Nicho situado entre las calles Cordones y Horno, quizás por su ubicación el más antiguo de Arriate. En la fiesta de las Cruces de Mayo, los vecinos adornaban los nichos, cantaban y bailaban en los días anteriores a la festividad del 3 de Mayo, día en que salían en procesión las cruces, de los distintos nichos por las calles de la localidad. En el año 1972, una vez desaparecida la fiesta popular y religiosa, el Obispado de Málaga lo cedió al Ayuntamiento, para su afectación al dominio público, junto al existente en la Plaza de San Juan Bautista. El Ayuntamiento, en el año 2002, construyó un nicho en el mismo lugar, remodelando también la Plaza de la Residencia, Glorieta de San José. Fachada del Ayuntamiento de Arriate. En el año 1950, se inauguró la nueva casa consistorial por el gobernador civil de Málaga, don Manuel García del Olmo, después de las obras de restauración de la fachada y de la planta alta. En la planta baja estaban el arresto municipal y la vivienda del aguacil. En la planta alta, las oficinas municipales, donde se celebraban también los plenos. Situada en la Plaza de Juana Marín, fue sede del Ayuntamiento hasta el 28 de febrero de 1999, en que se inauguró el nuevo edificio. En medio de la Callejuela, una de las calles más típicas de la localidad, se ven dos niños apoyados en el cierro, delante de la puerta de la cuadra del bar de Paquita La de la Huerta, situado en la Plaza de la Constitución. En la actualidad, se han remodelado por completo las casas y la calle sirve de acceso a la urbanización del Membrillar. A la entrada de la Callejuela, pasa un vecino con su mulo por la fábrica de chacina de Francisco Gamarro Cazañas y el taller de carpintería de Rafael Serrano Higuero. Había entonces otras tres fábricas de embutidos en la localidad, propiedad de Antonio Melgar Moreno, Antonio Cabrera López y Francisco García Orozco. Canal de la Acequia, que llevaba el agua desde el Molino de Miramón hasta la Huerta del Asilo, atravesando diversas calles de la localidad, instantánea tomada su paso por la calle Río. Había otra acequia que llegaba hasta la Huerta de Francisco Viñas y de La Encina, con tramos descubiertos y subterráneos. Ambas acequias se repartían el agua en días alternos, por decisión de la comunidad de regantes. Vista panorámica del barrio de las Casas Nuevas, realizada desde el campanario de la iglesia de San Juan de Letrán. En primer término, en la calle Francisco Sintado, la vivienda de Juan Sánchez Conde, que fue una fábrica de embutidos en la década de los años 40. En la actualidad, se observa la urbanización de la Astacá, completamente terminada. Un día de lluvia, con la riada o crecida del Arroyo de la Ventilla, que cruza la localidad desde el Molino Miramón hasta la huerta La Glorieta del Asilo. A finales del siglo XX, se construye un muro homogéneo, un paseo a lo largo del río para regular su cauce, y tres nuevos puentes para pasar al barrio del huerto. Antiguo puente de la calle Huerto, junto a viviendas humildes de la calle de las Chozas. Todavía se puede observar alguna de ellas. Al fondo, en alto, la parte trasera de las viviendas de la calle La Habana. En la actualidad, la pequeña plaza de la calle Molino en primer término. Vista panorámica del Arroyo de la Ventilla y del antiguo puente de las Casas Nuevas. En primer término, el antiguo canal, y al fondo, el Molino de Miramón con la chopaleda y la acequia. Era habitual que las mujeres lavaran en el río y que los niños se bañaran en los pocillos. Muchos vecinos recogían agua en la fuentecilla. Al carecer de agua corriente y potable muchas viviendas de la época. El puente de las Casas Nuevas y el Molino Miramón. A lo largo del Arroyo de la Ventilla había cinco molinos de harina. En orden descendente eran Cantos, La Mirla, Quemau y Miramón. Siendo el último el de la calle Molino. Junto al río, repleto de cangrejos y culebrillas, crecían juncos, zarzas y culantrillos. Rafael Domínguez García, conocido como El Mudo, con dos majuanas de agua subiendo la cuesta de la calle Carril. Al fondo, vista panorámica del barrio de las Casas Nuevas. En la parte de arriba estaba la casa de Rafael Conde Pérez, el talabartero, que hacía los aparejos de burros y mulos, además de fabricar y vender helados. Otra vista del puente de las Casas Nuevas, que une la calle Carril con el barrio. Las casas que había en la parte izquierda fueron derribadas después de una gran riada. En el año 1957, se instaló una fuente de agua potable enfrente. Se observa también la bodega de Gregorio Sánchez y la tienda de Salvador Gamarro. La ermita de las Casas Nuevas. El Ayuntamiento de Arriate cedió al Obispado de Málaga una parcela de 750 metros cuadrados y una cantidad de 40.000 pesetas para la construcción de dos escuelas unitarias para niños y niñas. Casa para maestros y capilla. El documento se firmó el 8 de marzo de 1957 y la obra se llevó a cabo en los años posteriores. En la actualidad, tras varias reformas, acoge un centro de educación de adultos y una guardería infantil. Desde lo alto de las Casas Nuevas, en la calle Rafael del Horno, una anciana sentada a la puerta de su casa observa imperturbable el paso del tiempo. Al fondo, el asilo de ancianos. Las casas, totalmente encaladas, se levantan sobre el piso rocoso de la calle. En la actualidad, este rincón ha cambiado completamente, con las viviendas totalmente nuevas que ocultan la visión del asilo.